Buenos días de viernes, aunque son ya las once y pico de la mañana. Hoy os voy a hacer un vlog porque me apetecía mucho, que hace mucho que no grabo. Y con estas pintas os doy los buenos días y con mi amigo aquí que ha venido de visita. Y pues eso, que me apetecía mucho grabar un vlog, así que este fin de semana os vais a venir conmigo. Hoy es 17 de septiembre y estoy desayunando. Me he levantado, en verdad me he despertado súper temprano y no he sido capaz de volverme a dormir. Llevo mucho rato despierta, he estado haciendo todas las cosas, en plan recogiendo un poco la casa y bueno, también he estado editando y tal, creo que he puesto algún clip. Estoy desayunando aquí en el despacho que me he hecho un par de tostadas de aceite y tomate y un café. Y me voy a poner a hacer cositas, que tengo que editar el vídeo de este domingo, que va a ser un haul con cositas muy chulas, así que ya estará subido, si no lo habéis visto lo tenéis que ir a ver. Tengo que hacer luego la maleta, así que he pensado que os quiero enseñar en este vídeo también cómo hago la maleta para un fin de semana, porque vamos al pueblo, últimamente estamos yendo todos los fines de semana y yo estoy harta de viajes, pero bueno, de momento tenemos que ir. Así que os voy a enseñar qué me llevo, cómo suelo hacer la maleta para un fin de semana en el pueblo y tal, así rapidito. Es cierto, estoy subiendo vídeos a TikTok. No se me da muy bien, no sé manejar, me siento una, no sé, tonta con la aplicación a veces, pero bueno, estoy intentando subir vídeos un poco, bueno, el contenido que subo también por aquí por YouTube, pero como antes va reducido más rápido y más fácil de ver. También os quiero ir subiendo mis outfits del día y pues eso, que os voy a dejar por aquí en la pantalla mi cuenta de TikTok, de Instagram y de todo para que me sigáis. Estoy montando aquí el chiringuito porque voy a grabar los clips probándome la ropa del haul, que no los había grabado todavía y lo tengo... Bueno, lo estoy editando, entonces lo voy a grabar. Ya he terminado de grabar, voy a seguir editando. Este es uno de los toques que os enseño, que es súper bonito. Y ya estaría. Voy a ver antes de nada qué tal han quedado los clips que he grabado. Más que nada, por si tengo que repetir, antes de desmontar el trípode y demás. Voy a coger algo, que tengo mucha sed. Y ahora recogeré eso también. Dios, qué pelos. De verdad, horrible. Tengo el pelo horrible. Me he cortado el pelo bastante para mi gusto. Lo tenía bastante largo y recto y se me antojó cortármelo a capas porque estaba un poco aburrida del pelo recto. Me gusta el corte, pero me lo siento súper corto y además no sé peinarme. Estaba acostumbrada a dejármelo suelto y ya está. Se me hacían unas ondas muy bonitas y es la hora que he decidido cortarme el pelo. De verdad, yo no sé por qué hago estas cosas. ¿Por qué no? Es que al final no salen bien. Es que mira cómo se me queda el pelo. Es que es fatal. De verdad, mi pelo, como no me lo arregle, se queda fatal. Y estaba pensando también en cortarme el flequillo, que es lo que me faltaba. O sea, me lo he cortado un poquito. Lo tengo así como por la mandíbula. Pero es que no sé peinármelo, es que no sé peinármelo. Me veréis en muchos vídeos, en algunos clips, con gafas. En muchos no, porque intento que no. Y es que obviamente tengo gafas desde toda la vida, pero no me gusta grabarme con gafas. Primero porque se refleja todo y pues es una caca porque sale fatal. Y luego que no me gustan las gafas. Llevo eso, toda, toda, toda la vida con gafas. Desde muy pequeña y lo odio. Normalmente uso lentillas. En casa no, o sea, obviamente cuando estoy en casa pues sí que me pongo las gafas. Más que nada porque si no, no veo y estar todo el día con las lentillas es malísimo. Así que lo que voy a hacer es seguir con el vídeo. Voy a seguir editando, que tengo aquí algunas cositas apuntadas que he ido viendo porque ya está recortado. Entonces las cosas que quiero añadir, quiero corregir y tal, las voy apuntando en una libretita. Y ahora voy a terminar, quiero terminar de editar el vídeo y todo. Y me pondré a hacer la maleta porque es la una menos cinco. Llevo toda la mañana haciendo cosas. Y he hecho que quiero editarlo hoy porque nos vamos al pueblo, como os he dicho antes. Y luego en el pueblo por mucho que me lleve el ordenador e intente hacer cosas, nunca hago nada. Porque estoy todo el rato de aquí para allá y al final no hago nada. Y el vídeo este es para el domingo, así que me lo quiero llevar ya preparadito, programarlo y que se suba el domingo. Porque si no, luego no me acuerdo. Esta mañana me he despertado, como os he dicho también, súper temprano. No he sido capaz, pero temprano, rollo a las siete y media o así, me he despertado y no he sido capaz de volverme a dormir. Y ahora tengo un sueño que me muero y eso que me he tomado un café. Ya he terminado de editar el vídeo, son las dos y lo estoy exportando. Ahora tengo que hacer la miniatura y tal, así que voy a ver cómo la puedo hacer. Las miniaturas para mí son un dolor de cabeza porque nunca me gusta del todo cómo quedan. No sé cómo hacerlo, sinceramente. Voy a dejar que se exporte y mientras voy a empezar a hacer la maleta. Sinceramente no tengo ni idea de qué llevarme. Porque en principio tenía unos planes, pero los planes han cambiado un poquito, entonces no sé qué llevarme. La maleta que me suelo llevar al pueblo es esta, que es de cabina y es muy pequeñita. Ya os la he enseñado en otros vídeos. Lo primero que hago es pensar qué planes voy a hacer, obviamente para saber qué ropa llevarme. Pero el caso es que no sé qué planes voy a hacer. Para esta tarde creo que me voy a poner esta camiseta, que es la que os he enseñado en el haul, con estos pantalones, que son unos vaqueros así como veis. Que me lo puse ayer un momentito y me gustó mucho cómo quedó, así que me lo voy a poner. Y seguramente con unas zapatillas. El sábado creo que no tengo mucha cosa que hacer, no sé si haré algún plan interesante, no lo sé. Pero el domingo sí, el domingo tengo un viaje. Entonces necesito algo que sea cómodo, porque vamos a estar todo el día probablemente de pie o andando para arriba y para abajo. Pero también que sea guay porque me quiere hacer fotos. Entonces no sé qué llevarme, sinceramente. Me quiero llevar estos pantalones, que también son nuevos y también os los he enseñado en el haul, que son muy chulos. Mira, estos de aquí son de campanas y ajustaditos, pero no sé con qué ponérmelo arriba, que no sea demasiado formal. No sé si ponérmelo con este top y una camisa encima. Que por cierto, voy a mirar qué tiempo hace, que es muy importante. A ver, tengo creo que tres opciones. Con esta camiseta también me gusta mucho ponérmela así, rollo así y ya está, sin remeter ni nada. En plan ancha. Pero no lo sé. Esa camiseta de todas maneras me la voy a llevar. Si el domingo por la mañana me apetece, pues me doy el mongo. Pero las opciones que tengo, que lo que voy a hacer es probármelo ahora y llevarme solo una opción porque paso de llevarme tanta ropa, es con este top o con este, uno de estos dos tops. Es una opción, o sea, un top blanco normal. Y la otra opción, creo que puede quedar chula, es con este top verde de Zara. Esta del revés. No hagáis caso al desastre. Este sería el look. No me termina de convencer, no lo sé. Me voy a llevar este top, el top verde, y ya el día que me lo vaya a poner, pues decido si me apetece o no, porque esto va por día. Y también me voy a llevar, soy doña por si acaso, mira que he dicho que no, el top este, que no ocupa nada. Me voy a llevar también la camisa blanca, porque no sé si va a refrescar y con los dos conjuntos que me llevo me queda bien. Así que me la voy a llevar. No sé si llevarme las Converse blancas o estas. Que diréis, ¿son iguales? Sí, pero no. Estas tienen como, no se aprecian muy bien, pero tienen como sus tonos rositas. Entonces, es verdad que estas son más altas, son de plataforma, y estas no, estas son normales. Y creo que lo que voy a hacer, como no me voy a llevar más zapatos, me voy a llevar estas puestas y las converse en la maleta. Lo que hago siempre, que esto sí que os lo he enseñado en otros vídeos de cómo hago la maleta y demás, es meter los zapatos en estas bolsas. Así que voy a meter aquí las zapatillas. Estas meto así y ya está. Voy a hacer las bolsas de aseo. Primero la de maquillaje, lo que meto es básico también. Mirad, qué limpitas, o sea, estas no, que están sucias, pero mirad, qué limpitas están estas brochas que las limpié ayer. Me voy a llevar un primer, porque el domingo, ya digo, voy a estar todo el día por ahí y quizás lo necesite. Y la base, voy a llevar esta. Correctores, me llevo estos dos, porque el Fit Me lo utilizo para la ojera, que me gusta más, y este que me acabo de dar cuenta que está reventado. Ese es el borrador, es mi favorito, y este lo utilizo para el resto, pero el Fit Me me gusta más para las ojeras, siento que lo tapa mejor. El fijador, y luego un poco de polvos, bronceador, me voy a llevar este que me encanta, y colorete este. Paletas, me voy a llevar las dos que utilizo siempre, que son estas dos que me gustan mucho. Mirad, o sea, no lo puedo abrir, pero mirad, mirad, como tengo el de MAC, a ver si se enfoca. O sea, está, me da un miedo, lo tengo que intentar arreglar. Así que si sabéis cómo arreglar bien un iluminador, os lo agradecería mucho, porque es el Mineralize de MAC. Y me da tanta pena si es que está nuevo, de verdad, o sea, un drama. Me lo voy a llevar para ver si en el pueblo lo puedo arreglar. Rímeles, bueno, me voy a llevar el eyeliner, y de rímeles, no sé, no sé qué rímel llevarme, porque los tengo todos gastadísimos. Y ahora vamos a hacer la bolsa de aseo. La bolsa de aseo que utilizo es esta, y a ver, aquí me llevo cosas basiquísimas. El gel de la cara, que en verdad es este de aquí, que es el EFACLAR de la Rose de José, que ya os lo he enseñado. Pero me compré esto en primar este verano, que son los típicos botecitos estos de viaje. Desde que lo eché aquí me resulta mucho más cómodo, porque ese bote además es enorme. Y esto, ahora que todos los fines de semana vamos a algún lado, pues me viene genial. Así que voy gastando el gel de aquí. Lo mismo con el agua micelar, mi tónico, crema hidratante, crema solar, cepillo de dientes, no me llevo porque tengo allí. Lo que sí me voy a llevar, el desodorante, porque a mí me gustan de spray, me resulta más cómodo, y allí de spray no tengo. Voy a echar también estos algodones, que son grandes, para desmaquillarme, que me vienen mejor. Mi madre aquí lo que tiene son de los pequeñitos. También la plancha, como ya me ha hecho la rutina facial y esto lo he usado ya todo, pues lo voy a guardar. Las paletas, lo que hago también, como las llevo sueltas fuera de la bolsa de aseo, las meto en estas bolsitas también. Y un inciso, voy a ver cómo va el vídeo, que parece que ya ha terminado. ¿Veis los cambios de calidad? Porque tan pronto estoy con el móvil como estoy con la cámara. Porque para el móvil no tengo trípode, y cuando os hago ese tipo de planos necesito trípode. Son las 2 y cuarto y todavía no he comido, así que voy a terminar de organizar un poquito esto y luego ya si eso sigo. Bueno, os voy a enseñar cómo va la maleta. La maleta de verdad es que es muy pequeña, o sea, es de cabina, pero es la más pequeña de cabina. Y aquí llevo toda la ropa, el bolso y la plancha. Y aquí llevo las zapatillas, las 2 bolsas de aseo y las paletas. Y lo que tengo que meter también es ropa interior, que luego se me olvida. Bolso estoy pensando que no sé si llevarme este fuera, o sea, con el look sí que me gusta. Pero como me tengo que llevar el ordenador y varias cosas, no sé si coger este. El que utilizo pues tanto para trabajar como para viaje y tal. El domingo, o sea, esto lo subiré un miércoles. Y el domingo siguiente voy a subir el que llevo en mi bolso para el trabajo, que es este bolso de aquí. Os lo voy a actualizar, que lo subí hace unos meses. Y bueno, a mí en septiembre siempre me gusta hacer este tipo de vídeos. Creo que es un vídeo muy guay, que os gusta y a mí también me gusta. Así que estad atentas porque el domingo, el próximo vídeo después de este, será el del bolso. También me quiero llevar un libro, que no sé dónde tengo los libros. Me voy a llevar, ahora mismo me estoy leyendo dos, bueno, ahora mismo. Llevo como un mes y medio leyéndome dos. Porque en mitad del verano ya lo dejé, lo dejé. Lo tengo un poco aparcado y tengo este de Harry Potter, que es la cámara secreta, que me regaló Dani en Los Reyes la colección. Y todavía, pues más que me he leído el primero. Bueno, hay un trocito de este, que me sé la historia, me he visto las películas 1500 veces, pero los libros no me los había leído. Entonces estoy en ello. Y también me estoy leyendo este, que es el de Valeria, el último de la saga de Isabel Benavent. Pero me gusta mucho, os lo recomiendo un montón. Bueno, Harry Potter, obviamente, pero es más conocido. La saga de Valeria, os lo recomiendo un montón. Yo es lo primero que he leído de Elizabeth y me encanta, me encanta. La verdad es que me ha gustado muchísimo. Han sacado ahora la serie en Netflix. Yo la segunda temporada todavía no la he visto. A mí la primera, la verdad, yo sé que a mucha gente le ha gustado, pero a mí la primera no me gustó. Me pareció un poco. Es verdad que quizás yo iba un poco con las expectativas de la historia de los libros, que es muy guay. Y bueno, pues no tiene mucho que ver. Me quiero ver la segunda temporada a ver qué tal. Pero primero me gustaría terminarme el libro, así que este libro también me lo voy a llevar. Voy a comer, que son las 3. Y llevo toda la mañana, toda la mañana liada con el vídeo. Y para comer hoy tengo esto de aquí. Ahora os lo enseño mejor, pero es tortilla de patatas. Mirad que os morís del gusto. Por favor, así está perfecta la tortilla. Lleva chorizo y rulo de cabra. Y es mi tortilla favorita del mundo mundial. Buenas noches. Son... Os hablo bajito porque es tarde. Y son... Es bastante tarde, son más de las 12. Y no he grabado nada más porque... Se me ha olvidado. Básicamente soy horrible de verdad con los vlogs. Se me dan fatal. Pero aquí, cuando llego al pueblo entre unas cosas y otras, se me olvida. Así que nada. Con esta cara de sueño, me voy a poner el pijama y me voy a ir a dormir. Porque estoy bastante cansada hoy. Que eso, que tampoco hemos hecho mucho. Hemos llegado, hemos visto a la familia y poco más. Que me voy a poner el pijama. Y nos vemos mañana. Y nos vemos mañana. Buenos días de sábado. Hoy he dormido bastante, un poquito tarde. Pero bueno, estaba muy cansada ayer la verdad. Y ahora me voy a ir a desayunar a casa de mi abuela. Me voy a vestir. Y me voy a ir. Como todos los fines de semana. Os voy a hablar un poquito, que no estoy hablando. Estoy aquí tirada un poco, jugando a lo sin. Con la cama sin hacer todavía. Pero bueno, he venido ya hace un rato a desayunar. He ido también, bueno, a hacer varias cosas. A ver a la familia y demás. Ahora mismo, pues estoy aquí tirada. Ahora haré la cama y recogeré un poquito la habitación. Porque la tengo hecha un desastre. Cada vez que vengo, como ni saco las cosas de la maleta. Aunque van a ser más días de que de costumbre. Nada, al final hoy no tenía muchos planes. Pero ha surgido un plan guay. Voy a ir a cenar con unos amigos que hace tiempo que no veo. Voy a intentar hoy hacerme ondas. Que hace mucho que no me las hago. Y con el corte de pelo nuevo no me las he ido. Son las 5 de la tarde y me estoy haciendo ahora mismo la rutina facial. Porque esta mañana se me ha olvidado. Así que mejor tarde que nunca. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me fui a acostar y ya pues a esa hora no me iba a poner a grabar. Pero bueno, hoy os hablo un poco, os cuento un poco y despido el vlog. No sé cómo habrá salido, el viernes grabé bastante estando en casa y tal. Y bueno, el sábado intenté grabar lo que pude. Ayer domingo estuvimos, como habéis visto, bueno, estuvimos en Cáceres, que había una carrera, una media maratón y mi novio pues participó. Y entonces pues pasamos la mañana en Cáceres, os grabé algún clip y demás, aunque no mucho. Y luego nada, nos vinimos para casa y comía aquí. Y luego ya quedé con unos amigos que hacía tiempo que no veíamos y estuvimos en su casa y demás. Y poco más. Y no grabé, de verdad, o sea, no grabé porque es que se me olvidó por completo. Pero bueno, espero que el vlog más o menos sea algo interesante. Intentaré hacerlo mejor y que no se me olvide. Es lunes 20 de septiembre, es por la mañana. Seguimos en el pueblo. Como os dije, nos íbamos a quedar estos días más tiempo. Antes de cortar el vlog, os quería enseñar una cosa que he encontrado que me voy a quedar. Y es este bolso. Es este bolso que es de mi madre hace un montón de tiempo porque además yo me acuerdo perfectamente de este bolso y de habermelo puesto y me encanta. Me parece súper chulo y creo que me lo voy a quedar porque mi madre ahora mismo no lo está utilizando. Y siempre me ha gustado un montón, la verdad, es que este bolso y no me acordaba de que existía. Así que creo que me lo voy a llevar. Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo dentro de lo que he grabado. De verdad que intentaré para la próxima vez ser mejor vloguera y que nos vemos en el próximo.